Después que te fuiste y me dejaste, yo me siento bien Y ahora me llamas, llorando y rogando que quieres volver Yo lo siento mucho, lo siento mucho en verdad por usted Que siga rogando, que siga radiando, no lo quiero ver Tengo un nuevo novio que me sabe querer, tengo un nuevo novio que me trata muy bien Dicen mis amigas que me saque un palé, dicen mis amigas que me saque un palé Porque mi macho tiene, ahí la siente ser, porque mi novio tiene, ahí la siente ser Parece a morir lejos que no la quiero ver, parece a morir lejos que no la quiero ver Es muy difícil de encontrar, es muy difícil de encontrar Es muy difícil de encontrar, es muy difícil de encontrar Y si quieres que me hagas que un mes yo te lo explicaré Para que no comprendas lo que solo se aprende Él me da casa, carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 casa Y aparte está bien bueno ¿Cuánto se lo tiene? Ah, es que no se de otra cosa Aquí vienes llorando, de nuevo rogando que quieres volver Sigue como vida, yo soy una diva y no te quiero ver Ya cuéntame en banda, eres poca cosa delante de él Tú sigues radiando, bueno y lo rígido papi, te saques los pies Tengo un nuevo novio que me sabe querer Tengo un nuevo novio que me trata muy bien Dicen mis amigas que me saque un palé Dicen mis amigas que me saque un palé Porque mi macho siente, a la y la 7, 6 Porque mi novio siente, a la y la 7, 6 Voy a ser morir lejos que no lo quiero ver Voy a ser morir lejos que no lo quiero ver Es muy difícil de encontrar Pero no te compras, 7, 6 Es muy difícil de encontrar Pero no te compras, 7, 6 Si quieres que no lo entiendes, yo te lo explicaré Para que no pruebas lo que solo se aprende Él me da casa, carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 casa Carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 es muy difícil de encontrar Pero no te compras, 7, 6 Es muy difícil de encontrar Pero no te compras, 7, 6 Si quieres que no lo entiendes, yo te lo explicaré Para que no pruebas lo que solo se aprende Él me da casa, carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 casa Carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 cama Y que te ponga La llave de fin Porque en realidad la sientes Y como te gusta mi banco Llegó la llama Bien encendida Y que te duele Que me quede cojera Buena Para la calle Miquelón Que no para Toda chica De la llama Seguimos 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 Con la Con la Con la La llama La llave de Soy En la Casa Carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 cama Casa, carro, comida, cuarto, cartera, cadena Y cama, 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 cama Porque en realidad la sientes Jajajajaja